Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL Ya hemos visto pues esos conceptos básicos y los tipos de datos Esos tipos de datos que vamos a utilizar en esta clase de hoy a la hora de crear nuestra estructura de datos Con el comando create, pues dentro de ese lenguaje de definición de datos vamos a ver cómo se crean esas tablas y cómo se utilizan esos tipos de datos Bien, con el comando create podemos crear diferentes objetos en nuestro sistema gestor de base de datos MySQL Podemos crear desde una base de datos, un evento, una función, los índices grupo de ficheros de log, procedimientos almacenados, funciones También podemos crear servidores de forma que creamos un servidor propio para luego conectarnos, en fin, para conectarnos a ese servidor que tenemos en la nube pues crearnos en nuestro sistema local y como no, pues tablas, tabl space, también trigger y vistas Estos son todos los objetos que podemos crear en nuestro sistema MySQL Vamos a ver en la clase de hoy concretamente la sentencia para crear lo que viene a ser una tabla Luego, en nuestra máquina virtual, pues vamos a crear una base de datos y unas tablas en esa base de datos en concreto Vamos a ver esa sentencia que simplemente, pues creamos ese objeto le ponemos el nombre y luego entre paréntesis, pues vamos poniendo cada uno de esos nombres de esos campos y su tipo de datos correspondiente que vayamos a utilizar Separamos por coma por cada campo nuevo que vayamos a almacenar y de esa forma, pues digamos, es la sentencia básica que vamos a utilizar para crear una tabla Luego también, pues podemos crear más atributos en una sola tabla indicándole, pues, cuál es el motor de almacenamiento cuál es el tabl space, dónde se va a almacenar que se cree también su índice o se cree también con un particionamiento En fin, una serie de atributos que son un poco más avanzados, ¿no? No tan básico como esto Pero ahora mismo, para poder funcionar de forma básica ya que es un curso de introductorio pues vamos a utilizar esta sentencia ¿Vale? Vamos a nuestra máquina virtual para realizar esa creación de esos objetos Bien, ya estamos aquí en nuestra máquina virtual donde tengo hecha ya la conexión a nuestro servidor de MySQL ¿Vale? Que veis aquí que ahora mismo, pues, estamos utilizando el servidor 5.7 ¿Vale? Esa versión Actualmente tenemos la versión 8 que, bueno, más adelante lo actualizaremos a esa versión 8 ¿Vale? Bien, como decía pues vamos a crear una base de datos nueva ¿Vale? Vamos a utilizar ese comando create database y vamos a ponerle, por ejemplo un nombre que se llame colegio ¿Vale? Sabéis que todo termina en punto y coma ¿Vale? De esta forma, pues, nos dice ok ¿Vale? Ya se nos ha creado esa base de datos llamada colegio Bien, pues, vamos a utilizar esa base de datos ¿Vale? Ya hemos cambiado esa base de datos y ahora, pues, vamos a proceder a crear unas tablas ¿Vale? Unas tablas dentro de esta base de datos Vamos a llamar, pues, a esta tabla por ejemplo, libros y le vamos a incluir, pues, sus columnas con sus tipos de datos correspondientes Vamos a añadir una columna de tipo cod libro que va a ser del tipo int ¿Vale? Esta es la abreviatura del tipo integer ¿Vale? Bien, vamos a poner una columna llamada autor de tipo barchar que va a almacenar, pues, 20 caracteres como máximo ¿Vale? Como sabéis como ya expliqué en esta columna, pues, podemos almacenar, pues cualquier nombre de autor desde un carácter o de ningún carácter de esa forma nos va a ocupar menos en nuestro sistema hasta 20 que nos ocuparía, pues, unos 20 22 bytes ¿Vale? Dependiendo del número de caracteres Bien Vamos a seguir creando más columnas Vamos a crear la columna editorial que también va a ser de tipo barchar de 20 caracteres y una última columna de tipo nombre perdón de llamada nombre del tipo test ¿Vale? De esta forma esta columna pues, nos va a reservar mucho más espacio nos va a ocupar también mucho más espacio puesto que, bueno no sabemos cómo de grande pueden ser esos nombres con sus apellidos es simplemente por poner un ejemplo Tengo que poner aquí el create tables que está en plural es en singular ¿Vale? Create table y ahí tenemos nuestra tabla ya creada ¿Vale? Bien vamos a crear otras tablas para utilizar más adelante ¿Vale? ponemos create table en singular y vamos a llamarla pues a esta clase ¿Vale? ponemos sus paréntesis y vamos a poner pues sus columnas ¿No? Ahí está llamada code clase que va a ser un tipo serial ¿Vale? Luego tenemos la columna aula que va a ser de tipo char y va a tener solo dos caracteres ¿Vale? Puesto que cada aula va a tener un número y una letra del 1 al 9 y de la y una letra entonces sé a ciencia exacta que tiene esos dos caracteres por ello pues utilizo ese char para reservar esos dos caracteres Bien vamos a utilizar también ahora otro tipo de datos para esta columna de alumnos que va a ser small inch ¿Vale? Y además como va a ser un tipo entero de menor rango le voy a indicar que además que almacene como máximo pues hasta 30 ¿Vale? vamos a crear otra columna que se llame asignatura va a ser un tipo bachar ¿Vale? como hemos visto anteriormente pero en este caso de 15 caracteres bien hemos creado esta tabla vamos a crear una más ¿Vale? como veis podemos poner el comando create table tanto en mayúscula como en minúscula ¿Vale? lo podéis reconocer sin problema ponemos la tabla profesor sus paréntesis y vamos ahí añadiendo sus columnas ¿Vale? esta también va a ser de tipo serial es decir va a ser un tipo bit in con el auto incrementar y el primary key y además de no null vamos a añadir un campo nombre de tipo bachar de 25 caracteres por ejemplo vamos a añadir un campo edad de tipo integer que viene a ser lo mismo que el tipo int ¿Vale? es el mismo no varía en campos en rango ni nada simplemente es el mismo como vamos a saber que la edad como mucho van a ser de 12 caracteres no vamos a tener ningún profesor que tenga 100 años ¿Vale? pues van a ser entre 18 y 65 por ejemplo pues son dos caracteres luego para el campo inglés pues también le vamos a poner un tipo char con dos caracteres donde vamos a añadir a insertar pues un sí o un no ¿Vale? para el campo dni que sabemos que son nueve caracteres vamos a utilizar otro tipo char ¿Vale? de forma que nos reserve esos nueve caracteres porque todos los dni tienen esos nueve caracteres bien también vamos a añadir otra columna que se llame cargo que digamos pues va a ser mejor un jefe de estudio o va a ser el director ¿No? por ejemplo y vamos a ponerle un bachar de 15 caracteres por ejemplo y por último vamos a añadir un campo de tipo fecha que va a ser esta de fecha alta ¿Vale? va a ser el tipo date solamente vamos a almacenar la fecha ¿Vale? si quisimos almacenar también la hora pues o bien lo hacemos en dos campos diferentes o en un solo campo utilizando un data time o un time time bien pues vamos a crear esta tabla y bien vamos a echar un vistazo ¿No? vamos a ver esas columnas bueno primero vamos a ver las tablas que tenemos aquí hay si hay que poner el live ¿Vale? ahí tenemos esas tablas clase libros y profesor ¿No? las tres que hemos creado bien pues vamos a ver las columnas de cada una con esos tipos de datos que le hemos añadido ¿Vale? tenemos aquí en clase como veis le pusimos un tipo serial y sin embargo pues nos aparece un bit in ¿Vale? de 20 caracteres como máximo y nos aparece que no puede almacenar nulos es primario y tiene ese auto increment ¿Vale? Es decir al añadir ese tipo de dato ese tipo serial directamente estamos añadiendo estos atributos ¿Vale? que podríamos haberlo hecho de forma manual ¿Vale? podríamos haber indicado un bit int o un int que tuviese no null que tuviese esa primary case y ese auto increment ¿Vale? pero directamente pues hemos optado por ese tipo de dato que nos nos lo añade de forma automática bien y vemos aquí pues el resto de tipos de datos con sus correspondientes números de caracteres ¿Vale? pues de esta forma es la forma sencilla rápida ¿Vale? que tenemos de crear nuestras estructuras como digo siempre que queramos avanzar más en ella o crearle más atributos como decía esos índices sus particionamientos esas restricciones y demás ¿No? que algunas de ellas pues veremos también en este curso en las próximas clases y otras de ellas de esos otros atributos los veremos en otros cursos así pues hasta luego